El Banco de México reportó que en agosto los mexicanos que viven o trabajan en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, enviaron a sus familiares 4.743 millones de dólares. Esto representa un incremento de 32.7% en comparación a igual mes del año pasado. En lo que va de enero a agosto del presente año, los llamados migradólares sumaron un total de 32.930 millones, el 24.76% más que igual periodo del 2020.